Estas fotografías son enviadas de inmediato a Pekín, Sydney o Ciudad de México. Aquí una de cada tres personas es un turista extranjero. 13 millones de personas visitan cada año Berlín. Muchos de ellos vuelan hasta la capital alemana desde Estados Unidos o Asia. Y casi todos vienen a este lugar donde nos encontramos, la Plaza de París, donde se encuentra la Puerta de Brandeburgo, y también la sede de TUI, la empresa turística más grande de Europa. ¿No será viajar en estas dimensiones perjudicial para el medio ambiente? Señor Ehlerbeck, TUI es lógicamente un consorcio de turismo, pero ¿cuándo salió usted de la última vez de vacaciones? Fue el año pasado. Fue un crucero. ¿Un crucero? ¿Lo pasó bien? Maravilloso. Soy un fanático de los cruceros. Usted es, además, el principal responsable de medio ambiente en TUI. Durante su crucero, ¿se pasó todo el tiempo pensando y mirando si todo es tan ecológico como TUI desea? Hoy en día, la sostenibilidad juega un papel muy importante a la hora de salir de vacaciones, y también en el desarrollo de las naves. Si hoy me fijo en nuestra flota, en realidad se trata de la más moderna del sector. Los nuevos barcos de TUI son los menos contaminantes, según el ranking de la Federación Alemana para la Protección de la Naturaleza. Son capaces de filtrar más substancias tóxicas que sus competidores. Aún así, esta federación ecologista concede a los barcos de TUI solo 1,5 puntos de cuatro posibles. ¿Cree que a los clientes le importe que la empresa respete el medio ambiente o al menos lo intente? ¿O sigue siendo el precio lo más importante? En la mayoría de los países occidentales, la sostenibilidad tiene un gran valor, y eso lo tenemos en cuenta en nuestra oferta turística. En efecto, un estudio a nivel mundial prueba que más de un tercio de los encuestados se alojaron alguna vez en un hotel ecológico. Y más de dos tercios también lo harían si estuviera debidamente señalizado. Pero ¿no sería mejor si se renunciara a salir de vacaciones? ¿No sería lo mejor para el medio ambiente si uno se quedara en casa? No creo, porque precisamente el turismo es una de las principales fuentes de bienestar en muchísimos países. Por supuesto, lo más importante es que cooperemos estrechamente con los países de destino. Tengo un ejemplo maravilloso en Creta. Allí existe una iniciativa que, por un lado, ayuda a los agricultores a producir de modo sostenible, y por otro, para que se organicen como una cooperativa. Así pueden producir suficiente vino o aceite de oliva para abastecer también a los hoteles. Este es un muy buen ejemplo que demuestra que se puede conectar exitosamente la sostenibilidad social y el medio ambiente con la economía local. Pero hay quien lo tacha de pseudoecologismo. Dicen que es imposible que el turismo de masa sea ecológico. Los grandes hoteles consumen mucha agua, producen mucha basura. A menudo son solo términos mediáticos. Greenwashing o pseudoecologismo. Y también el turismo de masas lo es. Hoy día ya no existe la masa. Casi todo es personalizado. Personalizado para muchas personas. Hoy ya no existen esos gigantescos centros vacacionales. Ya no se encuentran esas aglomeraciones. De acuerdo, pero siguen siendo masas. Desde 1995, las cantidades a nivel mundial se duplicaron. Entre tanto, esas masas son responsables de casi un 10% de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo. ¿Es necesario poder viajar a cualquier parte? En un mundo así, que está fuera de control, donde en muchos lugares reina el desorden político, creo que es muy útil que la gente pueda viajar a esos lugares, que tenga interés en otras culturas para formarse su propia opinión. Para formarse su propia opinión. Para formarse su propia opinión. Gracias por ver el video.